Vamos a explicar un poco de qué se trata esto, porque me parece que acá hay un cambio muy interesante, hay una cosa muy nueva, muy novedosa, que seguramente en el futuro lo empecemos a ver como algo ya mucho más natural. Y para hacer el ejemplo más básico, está bueno ver cómo sucedió esto que es la subasta del primer tweet de la historia. Entonces, tenemos una plataforma como Twitter, algunos la conocerán más, otros la conocerán menos, donde sabemos que los tweets tienen valor. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces a través de un tweet han pasado crisis políticas, crisis económicas, caídas o alzas de la bolsa, ha pasado mucho, ¿no? Y la influencia de esta red social es muy importante. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de ponerle un valor económico puntual? O sea, que un tweet concreto... Cada vez que haya del valor a nivel social, político o disruptivo, ¿qué pasa con si vale dinero eso? Exacto, y vale dinero real y dinero tangible, ¿no? O sea, dinero tangible que, bueno, ¿cómo se puede llegar a valorar? Bueno, a través de una tecnología que se llama blockchain, de la cual vamos a hablar mucho porque viene dando pasos muy grandes y viene, sobre todo, integrándose a un montón de usos cotidianos. Pero, bueno, esta tecnología lo que permite es decir, yo tengo este tweet, lo pongo en una subasta, como hizo el creador de Twitter, en este caso, Jack Dorsey, y le llegaron a ofrecer, todavía no cerró la subasta, pero está por encima de los 2 millones y medio de dólares la puja. O sea, 2 millones y medio de dólares por un tweet. A ver, bajemos esto a tierra. El creador de Twitter está subastando su primer tweet. El primer tweet de la historia de Twitter, donde él dice, hola, estoy acá configurando mi cuenta de Twitter. El primer tweet de la historia de 2006. ¿Y eso tiene un valor en torno a...? Ya va por encima de los 2 millones y medio de dólares y se cree que va a llegar a más. Entonces, ¿quién se anima a pagar esto, no? ¿Por qué, además? ¿Por qué querrías ser dueño de ese primer tweet? Y, bueno, la respuesta es, hay varias opciones, pero la respuesta más sencilla es porque eso tiene valor. ¿Y en qué sentido tiene valor? En que la forma en la cual se puede certificar que una persona es dueña o propietaria de ese tweet está dentro de este sistema que yo les comentaba y lo que permite a esa persona después es poder comercializarlo también. Entonces, hoy vale, sumogamos que se cierran 3 millones de dólares. Ok, vale eso el tweet. El día de mañana puede valer mucho más. Y ese valor hace que, bueno, que se genere un mercado nuevo y una instancia nueva en la cual las personas pueden comprar tweets, pueden comprar imágenes que están en algún lugar de la web o pueden meterse de alguna manera y ser parte de sistemas nuevos que son juegos o que son simplemente espacios o plataformas que permiten hacerse de determinados objetos digitales, de estos activos digitales no fungibles, que es el nombre técnico, y que, bueno, de alguna manera a la persona le dan esa potestad, esa propiedad de poder hacer con ese tweet lo que quieran desde el punto de vista comercial. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pueden llegar a hacer? El tweet no se va a ir. El tweet no lo pueden borrar, o sea, no lo pueden enterar. O sea, va a seguir la cuenta de esta persona, ni siquiera es que se va a ir a tu cuenta. Exactamente, no se va a transferir a otra cuenta de Twitter. Va a quedar donde está. Pero lo que sí va a tener la persona que compre el tweet es la posibilidad de, el día de mañana, con ese tweet, bueno, poder comercializarlo o poder simplemente tener el orgullo y, digamos, de alguna manera como esa cosa de coleccionista del logro de tener el primer tweet de la historia. Imagínense el valor histórico que esto puede tener en 20 o 30 años, que no sabemos qué va a pasar ni con las redes sociales ni con nada, pero bueno, de alguna manera esto abre la puerta a un universo, que es este blockchain que yo le decía, donde suceden este tipo de cosas que... ¿Y esta tecnología quién la crea? ¿Cómo surge? Bueno, ya tiene unos cuantos años circulando. Esto está creada, obviamente, por un conjunto de desarrolladores y de gente que está vinculada a la industria tecnológica y tiene la particularidad de que, a ver, para poder tener un contrato inteligente y eso dar una certificación a una persona de que posee un activo digital, eso que todavía nos cuesta un poco entender qué valor tiene, pero ya vemos que tiene mucho valor. Bueno, básicamente, el sistema lo que permite es una descentralización de la gestión. Esto significa que el control y la protección de lo que suceda con ese activo, ya sea que no se ha eliminado, que no se ha transferido a nadie y que se respete el valor monetario que tiene, ya sea en criptomoneda o en lo que sea. Bueno, eso, el sistema está creado y es bastante complejo. Vamos a hablar en algún momento y vamos a explicar al detalle cómo funciona cada uno de los procesos del blockchain, pero para que tengan claro, el concepto es que realmente es inalterable. Entonces, yo tengo un certificado digital, un contrato inteligente, porque pagué esa millonada para tener ese tuit y el sistema me va a garantizar que lo que valga... Es tuyo y que tenga... ¿Y a nivel legal? Y a nivel legal es eso. O sea, básicamente, el contrato inteligente... O sea, depende de cada país o no, es algo que va por encima de... No, está por encima. O sea, en realidad, después, obviamente que si eso, de alguna manera, la persona o la empresa, la organización, lo baja al mundo físico, va a estar, obviamente, regido por las leyes puntuales de hacia dónde lo baje. Pero mientras se mantenga en este sistema de criptomonedas, de criptodivisas, en lo que es la red blockchain, no va a tener ninguna necesidad de valerse a otras reglas que no sean las propias de ese sistema. Ahora, ¿decís que esto es, no sé, algo del momento, que es cool, ¿no? Que es como esto... ¿O realmente hay un negocio detrás de esto que puede llegar a crecer? No, hay un negocio enorme, sin duda. Y por eso, a ver, Jack Dorsey pone esta subasta y apuesta mucho a tener presencia en estas plataformas de blockchain porque le interesa mucho desarrollar este tipo de cosas. ¿Qué es este tipo de... Bueno, hay un ejemplo que está buenísimo. Artículo no tan difícil es dar la vuelta. Bueno, los criptogatitos es un... ¿Qué es un criptogatito? Es buenísimo esto. Eso es un juego, los criptogatitos es un juego que está también, obviamente, basado en la misma plataforma, o sea, en el mismo sistema tecnológico blockchain, que lo que permite es, básicamente, vos tenés gatitos digitales, obviamente, son personajes, los podés criar, los podés reproducir y los podés después vender. Hay gente que llega a vender sus criptogatitos... A mí disculpenme, pero... ...hasta en 100.000 dólares. Criptogatito, pero por favor, ¿pero por qué no tiene gatitos de gato? Bueno, puede llegar a ser muy divertido. Yo les recuerdo que acá en Desayunos Tecno hablamos del fenómeno de Pokémon Go, ¿se acuerdan? Hace ya como 3 o 4 años. Puede decir que la gente está copada con esto. Mucha gente se copa mucho. Es verdad que todavía no es tan masivo como otros, como ahí lo vemos en imágenes, como en otros... Estos son los criptogatitos. Sí, esos son los criptogatitos. Se pueden descargar a través de una aplicación. Y lo que yo les comentaba es eso. ¿Y cuánto cuesta tener uno? No, en realidad no cuesta nada. ¿Y mantenés que ir? Bueno, tenés que hacer determinadas cosas, tener como determinada... Increíble. ...conducta de estar con la aplicación. Es como la mascota virtual, como el que teníamos. Exactamente, es la mascotita virtual llevada a lo digital realmente. Y nada, me parece que ese es el ejemplo, para que ustedes entiendan en casa, más acabado de cómo se puede transformar de la nada un activo o algo que tiene una identidad digital propia. Y que hay una cosa interesante para que tengan en cuenta es que no puede haber dos personas que tengan el mismo activo. ¿Qué quiere decir? El tuit de Jack Dorsey es único. O sea, no puede haber dos personas que posean ese tuit. Una sociedad anónima que sea dueña del tuit. Solamente una o una persona. Entonces, con esto de los criptogatitos pasa lo mismo. O sea, solamente hay un criptogatito y es como si fuera la persona. O sea, tiene su identidad única, irrepetible, y eso hace que también tenga mucho valor. Porque si no, obviamente, lo digital, ¿qué pasa? ¿Y vos le podés modificar la personalidad o hacerlo como a tu criterio? Bueno, sí, de alguna manera podés como moldearlo. No mucho, pero tiene como ciertas opciones para... ¿Y de dónde nace este juego? Bueno, ya te digo, es un emprendimiento de una aplicación que es, digamos, de la familia de las blockchain, de las criptomonedas. Y bueno, funciona. ¿De origen qué, sabés? No, es de origen variado, en realidad, porque es como multinacional el origen. No hay un solo país que esté vinculado a esto. No, porque tiene como una cítica así como parece como asiático, ¿no? Bueno, tiene mucho de la impronta, sin duda. Eso también tiene que ver con lo cultural, ¿no? O sea, buscan algo que tenga un... Una masividad, claro. Una masividad o que tenga un cierto anclaje en lo cultural. Entonces, por ahí también se explica un poco la esencia y la forma en que llega. Así que nada, yo creo que esto es algo para ver, para observar, porque me parece que es una tendencia, como les decía, que va a ir creciendo y no va a quedar solamente gente millonaria con mucho tiempo libre, que le gusta hacer este tipo de cosas, sino que va a ir bajando en usos mucho más domésticos y la gente también se va a ir acercando a esta noción. No solamente de poder tener un valor en sí mismo en lo que generen como objeto digital, sino también en familiarizarse con eso, con la propiedad, con poder uno tener a través de un contrato inteligente la posibilidad de hacerse dueño real con ciertas potestades de un objeto que no es tangible. Entonces, nada, queda como para pensarlo y queda como para... Súper interesante. La verdad, aprendimos un montón de cosas en el día de hoy. Gustavo, como siempre, muchas gracias. Dale, nos vemos. Un placer, nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos. Nosotros nos vamos a una...